Nuestra Navidad 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 Nuestra Navidad, esta Navidad está la luz, esta Navidad llena de luz. Y miña me accede a que el Oriente esté con ella, un descanso de armonía entre los pueblos, para que regue la paz, nuestra Navidad. Nuestra Navidad, esta Navidad en Cana del Sur, esta Navidad llena de luz. En Andalucía la ilusión y la alegría están unidos para celebrar contigo que llegó la Navidad. Nuestra Navidad en Cana del Sur, esta Navidad llena de luz. Y miña me accede a que el Oriente esté con ella, un descanso de armonía entre los pueblos, para que regue la paz, nuestra Navidad. Nuestra Navidad en Cana del Sur. Nuestra Navidad llena de luz. En Andalucía la ilusión y la alegría están unidos para celebrar contigo que llegó la Navidad. Nuestra Navidad en Cana del Sur. Nuestra Navidad llena de luz. 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 Y miña me accede a que el Oriente esté con ella, un descanso de armonía entre los pueblos, para que regue la paz. Nuestra Navidad en Cana del Sur. Nuestra Navidad llena de luz. Y en Andalucía la ilusión y la alegría están unidos para celebrar contigo que llega la Navidad. Nuestra Navidad en Cana del Sur. Nuestra Navidad en Cana del Sur. Y brilla una estrella que de Oriente trae con ella un mensaje de armonía entre los pueblos, para que regue la paz. Nuestra Navidad. Nuestra Navidad. Nuestra Navidad. Nuestra Navidad en Cana del Sur. Nuestra Navidad. 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 Nuestra Navidad